Bueno, pues un poco consternados, tristes, pero por supuesto también entendidos de las cuales han sido las razones, que son razones de peso y sensatas. Ya son 31 años que se viene desarrollando esta actividad con la participación de los vecinos desde que se inició. Siempre ha sido una tradición que busca encontrarnos y saludarnos, abrazarnos. Creo que nos toca aplazar ese abrazo que ha estado, digamos, afectado por la condición actual de lo que viene ocurriendo en el mundo. ¿Qué es lo que dice? No importa encontrarlo. Entonces es una condición que afecta el tema de riesgo y por tal razón fue uno de los impedimentos. Yo creo que este año definitivamente toca decir que no, acompañar al alcalde. Pero eso quedará pendiente para la próxima, tan pronto después. Nos parejan lo que hay. Están invitados, casualmente esto tiene apelado. ¿Qué le voy a decir a las parejas? A pocas mujeres que he invitado. Y me han dicho que sí vienen. Entonces, definitivamente hay que decirle que no vengan. Oye, por los inconvenientes que tenemos.